porque ya en otros vídeos le he hablado que yo tengo varios canales de esos canales que tengo hay como tres que no van a pasar a obtener ingresos por la nueva regla porque no llegan a mil suscriptores ni a la cantidad de visitas o de horas que youtube está pidiendo si tengo dos más tengo uno que tiene casi mente 300 mil suscriptores y recibe casi mente una 8 a 10 millones de visitas al mes pero es contenido viral o sea contenido de cosas de chiste y esa cosa y realmente para las visitas que recibe no genera lo que realmente es coherente me entiende o sea estoy hablando de un canal que recibe de 8 a 10 millones de visitas y lo que muchas veces llegan a pagar me son 700 dólares cuando mucho 900 dólares con 10 millones de visitas entonces cuando tú haces cálculo tú dices no por esto no 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 concuerda debería de ser más pero es por lo que ya he explicado en otros vídeos que está pasando con los contenidos virales anteriormente no no era así ese era el canal que más me generaba imagínese eran con cuatro millones de visitas se ganaba algo bien cómodo pero ya no ya eso está cambiando 10 millones hoy en día en canales de contenido así de cosas de chiste no no da mucho entonces es un canal donde le tengo que poner mucho esfuerzo porque como tiene muchos suscriptores y eso hay que crear contenido prácticamente a diario o sea yo creo contenido para varios canales todos los días incluso este se me hace más fácil porque muchas veces yo hago transmisiones y las transmisiones son en vivo y se quedan grabadas y eso también me ayuda a acortar el tiempo de edición y todas esas cosas y buscar contenido simplemente hablo de un tema que a ustedes les interese y lo lo hago en vivo y ya se queda grabado en youtube a mi entender pienso que sí que sí se puede vivir de youtube claramente si se trabaja fuertemente porque ciertamente es una meta que me he propuesto y la voy a lograr y esto se lo se los digo para que ustedes vean que si es posible ustedes van a ser testigos dios mediante de que este canal será una fuente de ingreso para mí y mi familia que me va a dar el tiempo y el dinero para yo poder vivir más tranquilo en esto del tiempo de poder decir bueno esta semana voy a grabar el contenido de este mes completo que es un error que muchas personas piensan que no es posible o sea es cierto tú tienes que subir mucho contenido pero tú no tienes que hacer ese contenido diario tú puedes organizarte en un o en un día o dos días tú puedes crear el contenido de una semana completa tú puedes hacer 15 vídeos si tú quieres en dos días claro tienes que tener cierta estrategia si esta técnica para edición y los vídeos que no sean muy largo y eso y que sean entretenidos todo eso todo se puede todo es posible otra cosa también que le motivo a estos youtubers nuevos señores vamos a tomar ejemplo de otros youtubers que están haciendo uniones que están haciendo team están haciendo equipo si ustedes ven que youtube grande que se están uniendo y se están mudando a mansiones para crear todo contenido junto y ayudarse no es por otra cosa más que por crecer ciertamente entonces esto si yo le digo ustedes que pueden hacer mil vídeos en un año haciendo tres vídeos al día quizás yo entiendo que muchos de ustedes que tienen que estudio que tienen familia que tienen cosas que se le hace imposible pero señores dejemos de ser egocéntricos ese orgullo de que no que yo tengo que hacer mis cosas señores hagan equipo yo tengo un canal colaborativo que tiene nuestra red de punto net habemos cinco personas trabajando ese canal y yo solamente tengo que subir un vídeo a la semana pero ese canal tiene vídeo casi prácticamente toda la semana todos los días porque porque somos cinco si cinco personas se disponen a trabajar un canal y cada quien dice bueno yo voy a hacer yo me comprometo a hacer dos vídeos diarios o sea dos vídeos a la semana pero si son cinco personas serían 10 vídeos a la semana en un canal que serían 40 vídeos en un mes y en un año ni le ni les digo cuánto serían o sea y ya después de eso cuando empiecen a ver crecimiento pueden repartirse de una forma u otra las ganancias o cada quien hacer su proyecto y apalancarlo con ese a mí me encantó la historia de badaboom que más adelante vamos a hablar de eso para que ustedes vean cómo este proyecto de youtube empezó con cinco amigos y hoy en día es una empresa un canal de youtube es una empresa eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan si tomamos a youtube en serio a trabajar en serio youtube puede ser una fuente de ingreso no sólo para ti sino para un montón de personas incluso para tu familia youtube puede ser tu proyecto familiar imagínate tú en el caso si tienes familia tú tu esposa y tus hijos trabajando en conjunto con youtube haciendo creando contenido aportando valor de una equis forma en youtube todos trabajando unidos apalancándose cada uno con su talento imagínense lo que se podían lograr imagínense ustedes viviendo de su pasión de lo que a ustedes les gusta solamente imagínense eso ahora sí claro no te gusta esto y simplemente está en esto por hobby y por por qué porque digan yo soy youtuber y esta cosa bueno quizás esto no te motiva quizás esto no es para ti pero las personas que deseen tener tiempo disfrutar su pasión y en base a eso también ganar dinero youtube es la primera opción y la mejor hay más opciones pero youtube es la más fácil señores hasta ahora youtube nos da todas las herramientas prácticamente gratis incluso ya con youtube nosotros podemos coger nuestro celular y hacer vídeo en vivo expresa te di lo que sientes di lo que tengas que decir aporta valor ayuda a personas que estén pasando por alguna situación si tú superaste algo en esta vida alguna algún problema lo que sea compártelo porque quizás hay miles de personas que están pasando por esa situación y quizás gracias a un vídeo que tú suba que tú motives a la persona a que pueden salir de esa circunstancia ya con eso tú vas a ir creciendo porque vas a ganar posicionamiento vas a ganar respeto te podrías posicionar como un líder en esa parte y un gran resultado es un gran resultado y una enfermedad es un gran resultado un gran resultado c y Gracias por ver el video